Cristian Calderón tocando la pelota aquí para Adam Mosso que tiene que regresar a entregar el balón para Briseño y el Pollo juega al frente dejando la pelota aquí para Carlos Cisneros que viene en diagonal hacia adentro Carlos frena y toca para Roberto Alvarado, apertura para banda izquierda, el arribo es de Cristian Calderón se anima Cristian, movimientos ahí en las afueras del área pero no pudo tocar la pelota la gente empieza a alentar al equipo aquí en el Acron viene Alexis Vega con la pelota, buen centro al área, remate a las manos de Hugo González que traza le pusieron en el área al hombre que llegaba en aquel sector que era Víctor Guzmán pero su remate no fue bueno ahí veíamos, mira las dos líneas de cuatro, dos bloques de cuatro, no está fácil porque está muy bien parado en Ecaxa pero esta es una de las fórmulas que no había intentado en Guadalajara la llegada de un volante mixto, en este caso el Pocho, un buen centro de Alexis Vega y bueno, está empezando a generar posiciones más largas y más llegadas el equipo de Chivas y al no tener un 9 fijo, cualquiera puede ocupar esa posición, Ricardo, tú eres especialista